Se finaliza el acuerdo de precios justos, que es un acuerdo que hizo el gobierno con diferentes prestadores. Es decir, pero es amplio, es muy amplio el programa. Incluye línea blanca, incluye también computación, electrónica. Con esa gente habrá una reunión especial, porque en el medio hubo un montón de cuestiones, incluido el nuevo impuesto del 6,5% a las importaciones. Pero están los productos de consumo masivo, que es lo que nos afecta en el bolsillo a diario. Y es por eso que estamos en un típico almacén de la provincia de Buenos Aires, donde la gente viene en un comercio de proximidad. Y acá vemos, este es el típico, los cartelitos, ¿no? El cartelito. Es necesario. Acá este está remarcado. Abajo hay otro. Y es el dilema que tiene el comerciante todo el tiempo. La remarcación del precio, porque le llega desde el mayorista con aumentos. Precios justos ha intentado aminorar este impacto. Finalizó, estamos con Fernando Sabores. Es el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. El desafío es ese, ¿no? Ahora finalizó el acuerdo. ¿Qué va a pasar? Bueno, digamos que esperemos que nuevamente se puedan sentar. Yo creo que es un momento complicado, ¿no es cierto? Para que las empresas hoy se puedan sentar a negociar precios. Pero yo creo que es necesario. Nosotros lo que vimos durante el transcurrir del día de hoy fueron ya avisos de nuevos cambios de precios, ¿no? Hay una empresa de cinco letras que, bueno, que ya... El tema es que es dueña de enlatados, de caramelos, de mermeladas, de galletitas. Digamos, esta empresa ya nos envió un aumento de un 25%. Después lo que es galletitas ya estamos en un cambio de precios entre un 10% y un 12%. Yerbas casi un 20%. O sea, digamos que ya empezamos con... Yo creo que sobre todo, más allá de que entiendo de que tiene que haber cambios de precios en función de todo lo que está ocurriendo, yo creo que hay abusos. Y esto es lo que nosotros estamos marcando ya en la Secretaría de Comercio a partir de esta mañana. Fernando, ¿usted pudo cumplir con los precios cuidados? Hubo remarcación, supongo, en el medio. Pero ¿pudo cumplir o tuvo que remarcar todo el tiempo? No, no. El tema de los precios justos barriales, digamos, nos costó mucho conseguirlo porque son ocho cadenas de mayoristas las que se comprometieron. Pero digamos que una especialmente nos está acompañando. Y digamos que, bueno, uno compra la mercadería, respeta el precio. Y creo que es una herramienta importante porque tracciona que la gente venga a buscarlo. ¿Con qué incremento deberían los productos que integran la canasta de precios justos deberían salir al mercado a partir de ahora? Yo estimo que no tiene que estar más de un 10%. Como para que la gente pueda seguir apostando o por lo menos resguardando el dinero en ese formato. ¿Usted gana con ese 10%? Digamos que dentro de esta cadena, el fabricante, el mayorista, es el que más nos cuesta. Y nosotros tuvimos que restringir rentabilidad. O sea, nuestra rentabilidad es pequeña. Pero digamos que tracciona a que la gente venga a buscar el producto y bueno, y compre todo lo demás. Para finalizar, ¿cómo se contempla el no abuso? ¿Cómo hacemos? ¿Quién es el usuario, el consumidor, el Estado, el gobierno, todo junto? Yo creo que, yo lo he planteado en la Secretaría, en la última reunión con el Secretario Tombolini, de que es importante que se auditen los mayoristas. Entiendan ustedes que el 80% de la mercadería que nosotros compramos la hacemos en los mayoristas. Entonces, si se auditan los mayoristas y se contempla de la lista que hubo la semana pasada en función de esta lista, bueno, nos vamos a dar cuenta si hay abusos. Que ya hemos encontrado varios y ya los hemos enviado a la Secretaría de Comercio. Gracias.